Esta actividad surge desde el Consejo Municipal de la Mujer. Se presenta, bueno, gracias a la recuperación de los espacios verdes por parte del municipio de la gestión del Intendente San Pedro, surge esta actividad en las reuniones que realizamos del Consejo de la Mujer en distintos barrios de casas de compañeras que realmente tenemos que agradecer también en este momento que nos brindan ese espacio para que realicemos estas reuniones. La última reunión que fue en el barrio San Luis, surge una iniciativa de la diputada Pan Rivas de hacer en lo que llamamos, vamos a llamar plazas saludables, un espacio donde se brinde actividad física a las mujeres, por supuesto que está abierto a todos y a todas, pero de todas las edades, o sea, sin límite de edad, esto es gratuito y va en bien de la salud de las mujeres. Nosotros, bueno, las estadísticas nos dan que la actividad física previene el estrés, la obesidad, que son patologías o enfermedades no transmisibles y que van en incremento en la población. Así que, bueno, la parte más técnica vendría a ser, se la voy a trasladar al profesor que va a ser el encargado de esta actividad y vuelvo a repetir que surge de la iniciativa del Consejo Municipal de la Mujer que estamos trabajando en todos los barrios y que vamos a seguir con distintas propuestas que nos acerquen y está abierto a todas las mujeres. Con eso, Fernando Velarde, ¿cómo va a ser? A ver. Bien, lo que vamos a hacer, van a ser clases de baile, por ejemplo, diferentes ritmos musicales, van a bailar, aunque no quieran creer, latino, dance, reggaetón, brasilero, salsa, bachata, son diferentes ritmos. Por ejemplo, por ahí en una hora, también nos vamos a hacer algo de localizado, vamos a modificar un poquito la clase para que lo puedan hacer todos, no van a ser clases muy intensas, así que bueno, la vamos a modificar un poquito para que las puedan hacer todas. Y como bien decía, así que gimnasia para todas las mujeres, están todas invitadas este sábado en la Plaza UEM a las 16 horas. Bueno, diputada, así que usted tuvo la idea, va a ir a bailar también. Sí, en realidad surgió de la opinión de muchas compañeras, de muchas mujeres del barrio San Luis, que decíamos, ¿qué podemos hacer que sea una actividad atractiva para mujeres de todas las edades? Y bueno, tenemos que buscar a alguien que nos impulse, nos motive para esa actividad. Porque primero, por supuesto, en la reunión nuestra siempre hay tortas fritas, mate, facturas, no nos privamos de nada, porque es un momento de hacer una apuesta en común de la problemática de la mujer, esencialmente de eso, pero también de la problemática del barrio, que es bueno que en un lugar así, en una casa de familia, nos da un ambiente mucho más, digamos, más íntimo, que no es un local partidario, no es la municipalidad, un lugar más familiar. Y bueno, y surgió esta idea, dijimos, bueno, vamos a hablar con Fernando, que sabemos que tiene mucha buena onda, no solamente para las jóvenes, sino para las señoras, para las mayores, para las gorditas, y lo va a adecuar a cada una, para las abuelas, lo va a adecuar a cada una de las edades. Así que Fernando también va a llevar un grupo de sus chicas, que ya saben bailar, las va a poner adelante, para que las que no estemos tan entrenadas, nos sintamos, digamos, que no sabemos hacer nada, ¿o no, Fernando? Lo bueno de esto también es que son clases divertidas, y es eso, a pasar un buen momento, decirle no al sedentarismo, por más que haga frío, ahora que viene el calorcito. Así que bueno, como ella decía que comían torta frita, le puse solamente un vasito de agua acá en la mesa, saqué todo lo dulce. Así que bueno. ¿Cuánto dura la clase? Vamos a estar de las 16 hasta las 18 horas. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina